El diputado Omar Ortega Álvarez del PRD consideró necesario un replanteamiento del proyecto de conservación en el nevado de Toluca, Estado de México, a fin de prevenir daños ambientales y fomentar un mejor desarrollo productivo en el área natural protegida de flora y fauna. En lo que existe una polémica entre distintos sectores de la sociedad porque la categoría Área de Protección de la Flora y Fauna permite, mediante el programa de manejo correspondiente, el aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades allá sentadas, pero también posibilita intereses económicos de particulares. Se estuvo que el problema fundamental es la autorización para permitir dichos aprovechamientos, pues el no existir un claro ordenamiento forestal y una relación coordinada entre organismos federales para su aprobación puede generar una coartada para la venta de madera y derivar en un impacto perjudicial en el área natural protegida. Por ello informó que presentará una propuesta de punto de acuerdo dirigida de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que involucra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En el punto de acuerdo se exhorta la dependencia integrar a los habitantes de los ejidos del área en los proyectos de conservación para mejorar su situación económica y social, además de garantizar el uso de recursos para las actividades de protección y manejo. Dijo que la Semarnat, a través de los organismos desconcentrados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la CONAM debe realizar de manera conjunta acciones de inspección y vigilancia para el cumplimiento del programa de manejo del área de protección de flora y fauna del Nevado de Toluca.